¿Qué es Soberanía Popular? Son repatriados por la Guardia Costera de Puerto Rico. Tengo entendido que esos son parte de los que salieron en Cabrera y don Marino Guzmán, nuestro compañero de labores de Soberanía Popular Radio, dio la primicia anoche, y ahora estoy chequeando aquí en el periódico Listín Diario, de que interceptan 47 dominicanos en agua de Puerto Rico. Eso fue ayer. Dice aquí que los guardacostas de Windsor, Gress, entregó a los migrantes en un buque a la Armada dominicano, o sea que fueron repatriados, por lo menos están vivos. Aunque hay muertos que fueron recuperados sus cuerpos entre el sábado y domingo, lo que fue, sería bueno ver qué arroja la investigación, porque si llegó una gran parte, entonces el barco o la yola no se sobró. Tiraron algunos o eran diferentes barcos o yolas, y la verdad que esto es muy preocupante. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y por lo menos están vivos. A lo mejor van a ser investigados cuando lleguen aquí para saber qué verdaderamente pasó. Hay gente ahí que pagaron de que hasta 3 mil dólares. Bueno, caso lamentable. Miren, hay una joven que a entrada de la madrugada, porque son las dos y tanto de la mañana, que fíjense a dónde hemos llegado. Y por eso es que a pesar de la gran labor que está haciendo el director de control de drogas, que ha sido hasta reconocido por los organismos internacionales, todavía en el barrio siempre, ahí hay uno, ahí hay un punto. Y hubo una persona hasta que me mandó gente que comercializa sustancias prohibidas y saben hasta dónde están los puntos, por aquí, por plataforma. Fíjense a dónde hemos llegado. Y miren que esta Dirección Nacional de Control de Drogas, la verdad que ha hecho una labor que nunca se había decomisado tanta droga como en esta administración, en la que está ahí. O sea que tiene puntos muy luminosos y lo está haciendo bien. Cuando usted ve que el Comando Sur, allá de la DEA, vino aquí a reconocerlo, una persona que ni habla, habla muy poco. Además, usted lo ve por ahí, el Presidente Nacional de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y usted, estoy seguro que casi no lo conozca, de una persona que es pausada y muy sigiloso, y utiliza los medios, el vocero, para dar a conocer las informaciones de la dirección. Pero esta joven, esta joven, señores, fue tan bálvara, oye bien, que ella admite ante las cámaras que andaba dos y tanto de la mañana, ¿verdad?, comprando sustancias controladas. Y porque la atracaron, ella pide justicia. Dele gracias a Dios que la dejaron viva a esa hora. ¿Qué busca una joven y admite de que ciertamente estaba comprando sustancias controladas? Señor director, cuando pueda, si tiene audio, mucho mejor. Al lado de un punto de droga, me quitaron el celular, una muchacha me entró a golpe, con otro muchacho, me quitaron el teléfono. ¿Cómo ocurrió eso? Eso pasó como a las tres y pico de la mañana. ¿Iban para un punto ya? Sí. ¿A qué te daban para? A comprar sustancias prohibidas. ¿Y entonces? Me atracaron. ¿Qué te dijeron ellos? No, sin ninguna intención. Yo no conozco a esa muchacha, ella vino y me entró a golpe. ¿Y qué pasó ahí entonces? No sé qué es lo que está pasando, porque ellas me tuvieron que quitar lo mío. Si ellos me han visto a mí, que yo he ido para allá, yo estoy viviendo en Vistad del Valle. Estaba en un bloque que no es el mío, en verdad. O sea, pero ellos no están supuesto hacerle eso, daño a uno. ¿Qué difícil por qué tú fuiste a comprar sustancias para allí entonces? Ahora me arrepiento. ¿Me arrepientes de haberlo hecho? ¿Tú estás consciente de que no se puede consumir sustancias? Claro que estoy consciente, pero estoy más consciente de que aunque uno la compre, no tienen por qué agredir a uno. ¿Entonces lo que te agredieron son los dueños del punto? No los dueños del punto. Una muchacha que vive aislado del punto. ¿Tú la conoces? La he visto muchas veces. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades? Que se haga justicia, que ella dé la cara y que mi teléfono aparezca. Aunque no aparezca, yo lo que quiero es que ella dé la cara y me explique a mí por qué ella me entró a golpe. Si yo no tengo ningún tipo de comunicación ni nada, ningún roce con esa muchacha. Ni siquiera hay nombre de ella, yo me sé. ¿Por qué fue que te golpeó? Me estaba dando con una pistola, ella estaba en matamón. Ella es mujer de uno de los muchachos del punto, Diana. ¿Cuándo fue eso? Eso es Critoré, punto de Tobal. La verdad que uno tiene a veces que sentirse mal porque uno ve cómo va nuestra sociedad. Y mire, una joven que, ¿por cuánto debe tener esa joven? 20, 23, 24 años. Miren cómo ella admite de que iba a comprar sustancia controlada, pero entiendo que ya la Policía Nacional debe estar ubicando, primero, por el hecho. Y segundo, que ella dé la información donde está el punto. Por lo menos ella dijo ciertas coordenadas. Eso es en tal sitio de Cristo Rey. Pero es una pena ver jóvenes, jóvenes a esa edad, admitir en que están. A las dos y pico de la mañana, si usted no trabaja de noche, si usted no hace ninguna labor que amerite, ¿qué usted cree que estaba haciendo a esa hora? Y hay mucha gente que trabaja en esos barrios, que tienen los hamburgues y la cosa para cuando sale la gente y a la hora que esté establecida. Y hay negocios que le permiten, que le permiten cierta hora, no de diversión, pero una gente que está en la calle, quiere comerse el sándalo, los hamburgues, accede a esos sitios. Pero es una pena, señores, como vemos jóvenes, ¿verdad?, que pueden estar en lo que es el mercado laboral. No sé si trabaja ella, no soy quien para juzgarla, pero con lo que ella dice, admitiendo que a esa hora estaba comprando sustancia controlada y admite que está mal hecho y pide justicia, ¿eh?, ¿y qué justicia le van a aplicar a usted? La justicia es la que venga acá a usted, venga acá, dígame esto, dónde fue y cómo fue, venga, explíqueme eso. Así es que deberían hacer. Es una pena ver ese tipo de cosas, ¿a dónde hemos llegado?, ¿a dónde hemos llegado? Muy lamentable eso, pero que le dé gracia a Dios que la dejaron viva, porque mire cómo tiene golpes en el brazo y enseñó como golpes en la cabeza. Pero ahí la policía, que por eso es que debemos insistir siempre en la soñada nueva policía nacional, la reforma de la policía nacional a todos los niveles, porque ahorita no viene a ver si se transan con ella. ¿Y quién fue? Fue fulano, por ejemplo. Fue fulano, bueno, las cosas lo dejan ahí. Es muy lamentable eso. ¿A dónde hemos llegado? Ver jovencitas que pueden estar haciendo una labor productiva. Ella admite así en los medios de comunicación de que ella estaba comprando sustancia controlada, y yo sé que está mal hecho, y espero que se haga justicia. Muy lamentable cómo hemos llegado. Vamos a la pausa, señores. Cuando retornemos, voy a tratar el tema de pedernales, que la semana pasada lo toqué, ya tengo el video del que se está difundiendo, y también unas imágenes del amigo Pedro Heredia, que entrevistó a dos o tres, creo, de los pescadores a pulmón, de manera rudimentaria, que hacen su labor para sobrevivir. Ellos dan informaciones bastante importantes. Usted dirá, bueno, no son científicamente demostrables, pero son los que están ahí, y son los que ven a diario eso. Vamos a una pausa, y cuando retornemos, venimos con el caso del desarrollo, anhelado desarrollo de las provincias pedernales y por demás de la región sur. Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular.